Hola Cetáceos, bienvenidos a otra sección Cetácea, medio de incógnito y pues como tratando de pasar desapercibidos, no importa que tan sinónimo sean esos. Así es. Provecho. Gracias. Estamos en el One Korean Barbecue and Grill. Y la neta no hemos visto si el lugar, si este restaurante está en algunos otros lugares de la república, pero al menos aquí en Monterrey. Ha sido, la verdad, le están haciendo un chorro de publicidad y miren nada más. Lo vale todo amigos. Tienen ahorita en junio una promoción que es así tal cual como ellos le ponen aquí al You Can Eat. En lugar de en estos precios lo tienen en 199. Dicen ustedes 50 pesos, sí, pero los están incluyendo incluso el refresco. Así es como nosotros vimos la promoción en internet. Entonces, de la una de la tarde a las cuatro de la tarde, apenas vamos a empezar a probar algunos cortes de los que te traen. De hecho, los meseros, al menos el que nos está teniendo a nosotros, luego les dejamos un over por si quieren saber el dato. Súper amable y nos empezó a explicar toda la mecánica que si queríamos pedir un corte en específico. O si nos traían un sample por ser la primera vez que veníamos para que así no nos quedáramos como que con el antojo. Algo que sí vimos es que obviamente en la cena, por eso la cena es más cara, tienen más cortes. Incluyen mariscos y cosas así. En la comida nada más hay res, puerco y pollo. Pero no se ve nada mal lo que nos están trayendo. ¿Quieres explicarles algunos de los cortes que nos trajeron? Mira, ahí se ven bastantes cortes, traen ensaladas. Yo pedí un caldo de costilla, buñeanto que se ve por aquí. Arroz frito. Arroz frito. Y aquí están los cortes. Se maneja de la siguiente manera. Aquí hay una parrillita. Tú pides el corte que tú quieres, te lo traen crudo. Y aquí tú lo vas cociendo a tu gusto. Sí. Y de hecho, algo que se me hizo como que padre, le preguntamos al mesero si había un corte que nos gustaba así de que mucho. Podíamos volverlo a pedir. Incluso hubiéramos pedido así como que el sample dijo que estaba bien. O sea que sí lo podíamos pedir. Y en realidad, su lema lo dice. O sea, todo lo que tú puedas comer. Y por el mismo precio. Bueno, ahorita vamos a empezar a entrarle. Ya se ve muy rico, muy cosidito todo. Y ahorita les traemos la opinión y todo lo demás. Pero esta es la primera parte. Aquí está el menú para que lo vayan viendo. Hoteles, bebidas. Y el curry. Y estos son los cortes. Gracias. La verdad, todo está delicioso. Hola, cetáceos. Segunda parte del video. Este, ya probamos algunos cortes. De hecho, veanos la cara de felicidad. No podemos con ella. La verdad. Lo vale todo, neta. Este, traíamos expectativas muy altas. Y nos dimos cuenta que no, estaban bajas. Está muchísimo mejor de lo que creíamos. Está delicioso todo. Y de los cortes que hemos probado fue el de cirlón, el galbi. Y de acá, el galbi de cerdo, la tocineta fresca. Y de aquí fue la fajita bulgoki, que es pollo. Pero ya pedimos, nuevamente, súper gorda, la LA galbi. Pedimos la molleja, pero creo que la molleja se les fue la onda y no nos la trajeron. Ahorita la volvemos a pedir. Pedimos otra vez el galbi de cerdo, porque la neta está... Está súper delicioso. Roberto lo clasificó por la letra O, amiguitos. Entonces, está muy, muy rico. Y él es súper fanático del pollo. Entonces, pedimos los cuatro pollitos. Y él nos va a decir qué tan bueno está. Entonces, yo les voy a dar mi recomendación. Ya que termine con los cortes que a mí me gustan. Como para que vengan y ya ustedes digan de que sí, sí es cierto. La cetácea no se equivoca o la cetácea se equivocó. Y supongo que les diremos más adelante qué tal está yéndonos, ya que probemos todos los cortes que vienen en el menú. Muy bien. Ah, por cierto, el caldo de costilla estaba súper rico también. Así es, cuando entras te dan a escoger si quieres arroz blanco, que es el arroz al vapor, o el arroz frito. El arroz frito está muy, muy rico. Más si agarras un corte y te lo comes con el... lo mezclas. Y tienen dos caldos, el caldo yin-yang y el caldo de costilla, que está súper, súper rico. Yo pedí el caldo de costilla y se los recomiendo. Ahorita vamos a seguirle. Les daremos la reseña de los cuatro pollos. Y les vamos a dar la reseña y... El pollo del aire, el pollo del pueblo. Sí, ahorita se las vamos a dar, amiguitos. No se preocupen. Muy bien. Aquí vemos los cuatro pollos, que es coreano, barbecue, curry y cayón a la diabla. Ahorita los vamos a probar a ver qué tal. Yo pienso que los debe probar ya, amigos. No, yo pienso que los debemos de probar después para saborearlos. Bueno, cetáceos, pues ya es la última parte. Ya nos vamos. Con más del puerco, por cierto. Con más del puerco, wok, coreano, barbecue. Al mil por ciento recomendado. Vale mucho, mucho la pena. Acaba de desplazar a nuestro restaurante favorito. Neta, lo desplazo. Para nuestro criterio, es mejor del Pampas, mejor que el Pampas. Sí. Ahorita les puedo decir que es el mejor restaurante de ese giro, destino, de todo Monterrey. Sí, o sea, no del giro coreano, del giro todo lo que tú puedas comer. Así es, ahorita es el mejor buffet que hemos comido. No podemos hacer una comparativa real con el Pampas porque es muy diferente. Uno es coreano, otro es brasileño, uno es parrilla, otro son espadas, bla, bla, bla. Pero si nos centramos en carnes y todo lo que tú puedas comer, le ganó. Rotundamente, para mí, le ganó a Mando Poder. Y nota, el mesero se llamaba Gabriel Loera. Si en algún momento llegan a venir y los atiende él, díganle que vienen por recomendación de nosotros. Y de verdad, no se van a arrepentir. Es súper atento. Un excelente servicio. Hay que aplaudirlo. Así como nos quejamos de las cosas malas, también hay que aplaudir las cosas buenas. Muchas gracias por el excelente servicio. Definitivamente, vamos a volver. Sí. Y pues si tienen oportunidad de venir, se lo recomendamos al 100%. Les recuerdo, el compromiso cetáceo es que son reseñas 100% críticas. Y no nos pagaron la comida, no nos dan nada. Todo lo compramos nosotros para decirles una crítica constructiva y algo 100% real. Sí. Entonces, si les decimos, está de 10%, realmente está de 10%. No nos pagaron, no nos pagaron ni la comida ni nada. De hecho, debimos de haberles enseñado el ticket. O sea, y por cierto, vinimos a comer a tres personas y fueron 597 pesos. Entonces, en ningún lugar vas a comer todo lo que nos atascamos aquí con todo y la bebida de refil. Cabe mencionar que las bebidas de refil únicamente son las de la familia Pepsi. Pero pues por 200 pesos, no manches, está regalado. No manchen, nosotros íbamos saliendo y Roberto me dice, deberíamos de venir mañana. O sea, está tan rico, el precio está tan bueno que, repito, incluso aunque no fuera el precio de promoción de 200 pesos por el buffet que estás pagando y por la bebida de refil, incluso sí estaría excelente. Porque la bebida cuesta como 40 pesos y el menú antes de las 4 es de 250 y después de 350. A lo mejor en la cena sí se excede un poquito, pero tomen en cuenta que en la cena hay muchos cortes más y se incluyen los mariscos. Entonces, está súper, lo recomendamos. Lo único que sí es que a lo mejor el fin de semana venimos para cenar. Este fin de semana o el siguiente fin de semana a lo mejor venimos para cenar y les platicaremos de los cortes faltantes. Así es, espero les guste este video. Vamos a intentar hacer más reseñas de restaurantes y muchos saludos a todos. Los vemos en el siguiente video. Perdón amigos, antes de que se te olvide, los cuatro elementos de los pollos. ¿Cuál fue el mejor? Ah, tomamos de los cuatro pollos que tenían, que era coreano, barbecue, curry. Y picante. Y picante. Y todos están riquísimos. Sí, no. Pero el que se lleva las palmas para mí fue el barbecue. Para mí fue el curry, pero mi segundo fue el barbecue. Es un barbecue bien diferente al barbecue comercial. Sí, es un barbecue coreano. Sí, está súper rico. No está muy espeso y le da mucho más sabor. Sí. Entonces, piden los cuatro pollos, de verdad no se van a arrepentir. Yo no probé el picante porque ya saben que yo picante no como, pero Roberto dijo que estaba muy buena, que era bueno. Sí. Que era como un pollo a la diablo o algo así. Entonces. La verdad todos están muy ricos, pero de los cuatro si tuviéramos que es coger uno, pues las palmas se las lleva el de barbecue. Para mí. Curry. Y a Sofía el de curry. Sí, el de curry está súper rico. Y hubo algo que nunca dejamos de pedir en cada tanda y fueron las costillitas. Neta. Las costillitas que traen una salsa coreana. Todos los adobos coreanos que les ponen o marinados están súper ricos. Súper, súper ricos. Las costillitas y el cerdo. El cerdo que creo que era bulgoki o buldoki, algo así que era el cerdo. Esas dos no dejamos de pedirlas en todas las tandas. Se llevaron para mí la estrella de oro. De verdad, están deliciosos. Muy bien. Ahora sí es el final, amigos. Ya no los... Sí. Si les gustó, recuerden suscribirse, dar like y dejarnos comentarios. Y visitarlos. Y los vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Bye.